Bueno, mi gente, ay Dios mío, dame flow, dame flow, arriba, arriba, por favor. Buenas noches, damme y caballeros, a este gran concierto. Ok, entonces, todo el mundo va a ir a merengue. ¿Dónde están las mujeres? Eso, avalancha. Arriba, arriba. Ayuda, ayuda. Bonito, por favor. Yo quiero que toda mi gente venga a vacilar esta noche. Oye. Ok, ok. Y se viene la luma. ¡Hey! La noche es la fecha, hay luna y estrella. La ocasión es buena para disfrutar. En esta semana no aguanto las ganas de inventar a mi bar y poderme a gozar. ¡Oye! Buscaré una chica alegre y cordial, probaré a la vida la felicidad, canta, brinca y canta que el tiempo que pase y un fin de semana. ¡En Paragosá, familia! ¡Oye! 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 Y que más son los bailadores Penas, penas salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Penas, penas a volar al viento Quiero ser libre, alegre y feliz Quiero ser libre, alegre y feliz